¡Patos! ¡Sí! ¡Voy a pescarlos! ¿Paleta qué haces? En el lago de Chapultepec no se puede pescar. Se me antoja un pato a la naranja. Y a mí una trucha asada. Dicen que aquí hay peces radioactivos. Olvídenlo, aquí no es un lugar de pesca. ¡Aquí no se puede pescar! ¿Ven? Se los dije. Esta mujer se me hace muy conocida. ¡Ah! ¡Usted es la que me ha aventado cosas! ¿Qué? ¡Ah! Es el señor amargado del parque. Espero no me haya reconocido. ¡Ah! Esta es la loca del parque. Venga, paletitas. Vamos a otro lado porque ahí está el señor del otra vez. ¡Paleta! Ese señor enojó le habló muy feo a Mariel. Así es. Pero ven, colorina, sígueme. Tengo un plan. Si no podemos pescar peces, pescaremos, venga. ¡Que comience la pesca! ¡Vamos, colorina! ¡Jala fuerte! ¡Sí, Mariel! ¡Te regalamos este gorro! ¡Ay, gracias! ¡Qué bonitos los patos! ¿Otra vez usted? ¡Ese es mi sombrero! ¡Policía! ¡Corran! ¡Policía! ¡Ese es mi sombrero! ¡Agárrenlo! ¡Ese es! ¡Ese es mi sombrero! ¡Ese es mi sombrero! Ampleno!